¿Cómo me gusta presentar esta sección? Vamos a ver, ¿y por qué te gusta tanto? Porque en Protagonistas preguntamos sobre un tema interesante a una persona con discapacidad intelectual o de desarrollo. Hoy entrevistamos a Lorena López Vargas. Lorena vive en Toledo y recibe el apoyo de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. ¿Y de qué van las preguntas? Lorena contará cómo vive la inclusión en su día a día. ¡Adelante, Lorena! Me llamo Lorena Pérez de Vargas, tengo 33 años, vivo en un pueblo de Toledo, trabajo en la Federación de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y trabajo en el entorno fácil. Me dedico a adaptar temarios a lectura fácil y entornos también para personas con discapacidad. ¿Has sentido alguna vez que no te han tratado igual que otras personas? En el colegio y cuando fui a sacarme carne de conducir, que ahora se me ocurra. ¿Cómo te sientes cuando pasa eso? ¿Qué haces? Me siento frustrada, me da mucha pena que a las personas con discapacidad no se les tenga en cuenta, como por ejemplo para ir a un museo a ver una exposición que no estén adaptados, el carne de conducir y muchos otros aspectos de la vida cotidiana que no nos tienen en cuenta las personas con discapacidad. ¿Hay otras personas a las que se les trata distinto? ¿Quiénes son? A cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad, tanto visual, como psíquica, como mental. ¿Cómo hacemos para que esto no pase? ¿Cuál es la solución? Intentar que las personas con discapacidad formen más parte de comités, de organizaciones, que tengan más en cuenta sus opiniones a la hora de cualquier aspecto de la vida cotidiana. ¿Qué ideas se te ocurren para conseguir que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y las obligaciones que el resto? Primero, que conozcan los derechos que tienen las personas con discapacidad, que se les explique cuáles derechos tienen, para que no sean vulnerables. ¿Estás a favor de que las personas con discapacidad se unan para defender sus derechos? Estoy a favor, tan a favor, que formo parte del grupo de representación y liderazgo de personas con discapacidad intelectual de plena inclusión en Castilla-La Mancha. Y doy voz a muchas personas con discapacidad. ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Crees que esto cambiará? Yo creo que sí. Vamos dando pasos poquito a poco, las cosas van cambiando, pero yo creo que vamos a avanzar mucho más de lo que ya hemos avanzado. ¿Hablas con tus amigos y amigas del tema de inclusión y la discriminación? Sí, sobre todo con mi amiga Raquel, porque sufrimos las mismas discriminaciones. Las dos estamos de acuerdo en que hay que seguir luchando para que las personas con discapacidad cada vez tengamos más voz y más voto y se nos oigan nuestras opiniones.